Cantábamos a la rey Ancela. Cuando venían de la romería. De la romería. Los muchachos cantaban. Ya fue un amarín, ya es perna chivín, y aquel gato negro botabas a mí. Ya fue un amarín, ya fue un evolvín, ya comí naranjas, gote naranjas. ¿Eso quién lo cantaban? Nosotros cuando venían. Las chicas le contestaban. Las de naranja le contestaban las chicas a los varones que veían. Que había visto al gato negro, mirá vos.